Buenos días Lola, cuéntanos, presentas el libro Paso a Paso, prepárate a fondo para alcanzar tu sueño, cuéntanos cómo nace la idea de escribir un libro, te lo piden a través de, por ser la profesora, o sea la directora de la Academia de Fama o... Pues un poco las dos cosas, yo creo que los dos años y pico, tres que llevamos ya en la escuela, pues han hecho que a mí me apeteciera un poquito contar qué está pasando en la escuela, cómo vivimos la escuela, cómo los chavales entran, pasan por esas etapas dentro del este de la escuela, y tenía ese comentario todos los días, es que esto lo tengo que escribir en un libro, esto lo tengo que escribir en un libro, y de repente llegó el proyecto de Aguilar, me comentaron que les gustaría hacer un libro, y que habían pensado en mí, y yo les dije pues adelante, siempre con ese respeto que le tienes al mundo de... ¿Y a quién va dedicado? Porque a los fans, a bailarines, a todo el mundo, yo lo he leído y la verdad es que a mí, que no soy ni bailarín, y bueno el programa sí lo veo, pero no soy bailarín, sí creo que hay... Pero bailarás algún día, ¿no? Sí, bueno, mal. La empresa no importa, el caso es bailar, ¿no? Sí, pero aquí es más profesional para conseguir un sueño, y luego hablaremos de ese sueño, pero sobre todo, ¿a quién va dirigido? O sea, ¿lo puede leer cualquiera? ¿Hay unas claves vitales para seguir en tu vida? Bueno, primero está dedicado a todos los alumnos que han pasado por la escuela, porque yo creo que sin ellos no habría llegado a hacer este proyecto, ¿no? Porque ha sido aprender, enseñarles, pero aprender mucho también de ellos. Y está dirigido pues yo creo que a todo el mundo. Es un libro para sumar, a mí me encanta sumar, es un libro para aprender, para superarse, para conseguir sueños, y hombre, hay una parte que está muy dirigida a la gente que se quiere dedicar al mundo artístico, cómo prepararse para los castings, cómo tienes que cuidar tu imagen a la hora de llegar a un casting, a la hora de estar en un trabajo, o como una serie de cosas. Pero yo creo que en general puede ayudar a todo el mundo, ¿no? O sea, yo creo que todas las profesiones pasan un poquito por ahí. Y sobre todo lo que trato es de que los chavales crean en ellos, luchen por algo, por lo que quieren conseguir, y darles un poquito las herramientas. Entonces yo creo que todo el mundo puede leerlo. Claro, a mí, hablando, o sea, el programa se llama Fama, ¿de acuerdo? A bailar. A bailar, Fama a bailar. Me gustaría saber si la fama es sinónimo de éxito profesional. ¿Te puedes considerar exitoso solo cuando tienes fama dentro de este mundo o no? A ver, la fama como se entiende ahora, pues, es más popularidad, más... Yo creo que tener éxito tendríamos que tenerlo personalmente, cada uno, en nuestra vida. Entonces, hay bailarines que se sienten maravillosamente felices y tienen mucho éxito y no son famosos. ¿Qué pasa? Que hoy día se entiende que la fama es algo en la tele, la gente me conoce por la calle, y creo que hay que cambiar ese chip un poquito, porque si no la gente joven empieza a pensar que hay que salir en la tele para tener éxito. Entonces vienen esas frustraciones terribles y no hay que ser... Claro, es que esa es otra. O sea, ¿cuántos de los que han pasado por el programa han conseguido una continuidad dentro del baile? Muchos de ellos, ¿eh? Te sorprendería que... Y ha habido alguna frustración porque no todos se ven... Exacto. ...popularmente y diariamente en la televisión. Sí, porque también hay una cosa que está clara, que el mundo del baile no es tan visible como pueda ser otro tipo, como el de los cantantes. Los bailarines que han salido de la escuela, creo que casi todos, porque siempre hay alguna excepción, tienen los pies en la tierra, porque de eso es de lo que nos hemos encargado allí, de que tuvieran los pies puestos en el suelo, que nadie piense que la fama llega en dos minutos, sino que la fama cuesta y que hay que currarla y sobre todo mantenerla, que es lo que más... Claro, lo dices en el libro, que es según lo que ha sembrado, ¿no? Exacto. Lo que se ha sembrado es cuánto dura la fama, porque es bastante efímera. Pero el problema es, ¿creéis que vendéis una imagen como el programa en sí? Lo preocupante es que todo, o sea, igual que con Operación Triunfo, con concursos de moda, la gente tiende a imitar los patrones que ven en ese concurso. Entonces, pedís mucha originalidad, pedís... Carisma. Carisma. Pero ¿no creéis que hay una media de imagen? O sea, que por decirlo claramente, los alumnos aparecen, tienen un estilo de vestir físico muy parecido entre ellos, que supongo que eso también... Son eso, las cosas de la moda, ¿no? Evidentemente. Es algo que también hablo en el... Hablamos, o sea, les cuento a los chavales en el libro, que a mí el hecho de que alguien me venga ya con un pantalón de una manera o de otra no me va a decir que bailas ese estilo, porque ese pantalón no te va a hacer bailar. Entonces, que a la hora de la verdad... Es que sobre todo en la primera edición se puso muy de moda, y los cantadores y todo eso... Exacto, ¿no? Y que está muy bien, que hay que seguir las... La moda te ayuda y el... Sobre todo a sentirte seguro, pero no tiene que ser un disfraz para ti. O sea, a la hora de... Y lo que me estabas comentando de Operación Triunfo, de nosotros... Nosotros... Creo que somos muy diferentes, ¿eh? Operación Triunfo. ¿Por qué? Exactamente. Porque nosotros creo que tenemos a los chavales más en el suelo. ¿Crees que... Totalmente en el suelo. ¿Enote no pasaba? Yo creo que ellos viven en el concurso de otra manera. No lo sé, no... Pero hay un... A lo mejor, por lo que decías antes, hay una diferencia entre la popularidad que se puede conseguir, que tradicionalmente se ha conseguido en Operación Triunfo, y la que quizá más limitada o más baja, la que se ha conseguido en Fama. O sea, no... Sí, limitada, pero si yo te hago un balance de todos los bailarines que están trabajando ahora mismo, y te hago un balance de los que están cantando ahora mismo, te aseguro que ganamos. Sí, sí, seguramente porque... Porque están trabajando en muchos musicales, en muchos teatros, o están en... dando clases, másters, o están estudiando, o se han ido fuera a seguir estudiando. Quiero decirte que es gente que ha continuado su sueño, que a lo mejor no han conseguido el gran trabajo o la gran... esta, pero siguen, continúan su sueño, que es querer bailar, querer llegar a ser un profesional de esto, vivir de esto, ¿no? ¿Qué cree Operación Triunfo va a cerrar sus puertas ya? ¿La han cancelado? Una pena, ¿eh? Te lo digo. Sí, ¿qué opinas? A mí me da mucha pena que se acaben estas cosas. Cualquier... cualquier programa que se acabe, a mí me... me... Pero ¿cuáles crees que pueden ser las causas? No sé, me imagino que básicamente que no han cumplido unas expectativas de audiencia que a lo mejor han pedido. Sí, pero me refiero a que se puede deber a que la audiencia ya le haya dado un poco la espalda. Concurso tan querido. Es tan complicado eso. Es que... A lo mejor la fórmula se ha repetido ya o... No lo sé, la tele es muy complicada. Los horarios en los que se emiten, el casting de los concursantes, pues que de repente en ese momento el público esté más abierto a ese tipo de... ¿sabes? Yo creo que si tuviéramos la fórmula sería increíble. Que diríamos, ah, vale, ahora es el momento. Sí, es que ha sorprendido a todos. El público tiene la última palabra y nos ha sorprendido y es una lástima desde aquí. Vamos, yo ánimo a todos porque el trabajo estaba muy bien hecho, ¿sabes? Entonces... Y sobre todo que dar esa oportunidad a chavales jóvenes a mí me da mucha pena que se termine el programa. A lo mejor son conocidos por ellos, ¿no? Por ser los... o el ganador, la ganadora del lote más frustrado, ¿no? Que ahora cuando salga, a lo mejor es... llevan años sin conocerse ninguno. Claro, bueno. Y ahora a lo mejor le dan publicidad. Evidentemente, por eso te digo. Fama ha estado en el ojo del huracán con la fusión de Telecinco 4. ¿Cómo la habéis vivido? ¿El cambio de presentadora? ¿Ha habido algún cambio en contenido del del programa o algo? A ver, ha habido cambios en el programa. Pueden... la gente piensa que han venido muy marcados por Telecinco. Yo creo que Fama ha ido cumpliendo unas etapas y poco a poco hemos ido cambiando cosas o hemos ido incorporando profesores, clases... Entonces ha habido cambios. El público dirá si le gustan o no. Nosotros pues vamos ahí viviendo y trabajando en la escuela. Yo estoy contenta con el trabajo. Evidentemente Fama, de como empezó ahora, ha evolucionado y... y tenía que evolucionar. No podemos quedarnos siempre en lo mismo porque si no llegas a aburrir nosotros mismos ya te... Estaba ahí renovada. Te cansas, es lógico. Y... ¿Y el cambio de Paula Vázquez? El cambio de Paula. Esta es la pregunta del niño. Bueno, Paula... Super beso para Paula. A ver... El cambio ha sido... tranquilo. No ha sido traumático. El primer momento fue un shock cuando nos enteramos porque Paula llevaba con nosotros desde el primer día y... Y bueno, hemos compartido muchas cosas, muchos momentos. Era una persona que se implicaba mucho, muy querida por el equipo y muy... Pero bueno, son etapas que se cumplen. Ella es presentadora, no puede estar toda la vida haciendo nuestro programa. Ella tiene ahora otro proyecto ya. Y llegó Tania, que ha sido pues... Igual, otro shock. En principio fue un shock de... ¡Ah! ¡Viene Tania! ¿Qué pasará por la incertidumbre? Pero... ¿Qué ha pasado? Pues que ha sido un soplo de aire fresco también. O sea, ha venido con una ilusión. Ha entrado como un auténtico huracán allí. Ha encajado perfectamente con todo el mundo. Tiene una vitalidad. Tiene una manera de ser muy diferente a Paula. Y ahí estamos. Encantados. Una pregunta con respeto. Con respeto al libro. ¿Te ha gustado el libro? Sí. Me apetece que me... Sí. Me ha gustado el libro y... Pero quiero una pregunta. Todo este tipo de libros sobre cómo triunfar o... Podríamos llamarlo algo... Una guía de autoayuda. Habláis del carisma. Defíneme el carisma. Quiero tener carisma. ¿Qué tengo que hacer? Bueno... Pues si quieres tener carisma para empezar tienes que ser tú mismo. Pero eso es complicado. O sea, quiero decir, ¿se llega a ser uno mismo alguna vez? Sí. Yo creo que sí. Yo creo que queriéndote mucho. Y creyendo mucho en ti. Y sacando... Yo me paso el día sacando cosas positivas de cada uno de los chavales. Y... Tratando de disimular esas partes que no... Que no están bien. Pero sacando lo mejor. Pero también son necesarias esas partes. Es decir, las inseguridades nos hacen creer. Crecer. Y no podemos estar todo el tiempo valorándonos muchísimo. No somos maravillosos ni... Pero yo creo que saber cómo somos, saber qué tenemos de chungo, como yo les digo, y saber lo que está bien, y potenciar eso, y sumar, 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 al final consigues lo que quieres. O sea, lo he comprobado de chavales que han llegado a la escuela y no sabían ni dónde tenían la pierna derecha y cómo mover la derecha y la izquierda a la vez. Y esa ilusión, ese afán, ese yo puedo hacerlo, creer en ellos, ha conseguido cosas como las que hacía Eric, como las que hacía Omar, como las que consiguió Ginés, Miguel, de la primera edición. O sea, Albert, que era un niño totalmente tímido y totalmente caracol, como yo le llamaba, de metido para adentro, y un chaval mágico, con una magia y una luz en su cara increíble. Y para... Y otra cosa del libro que me ha interesado también. ¿Qué? ¿Cómo se superan realmente unas críticas laborales? Hay muchísimos... O sea, vivimos también una época en la que da mucho miedo, cuesta mucho, somos más sensibles a cualquier fallo que pongamos, tener en el trabajo. ¿Cómo superamos eso? Porque, hemos dicho, todos erramos, todos... No, no, y es que hay que saber aceptar las críticas, es lo primero que yo trato de inculcarle a los chavales, cuando les damos, cuando les doy las valoraciones o hay una nominación, lo primero que les digo es, vamos, escuchad lo que os digo. Ellos escuchan y se quedan con la parte negativa, entonces se van al fondo totalmente. Entonces, a ver, ¿qué os he dicho? Esto, pero, y esto y esto, pero, ¿sabes? Entonces, aprender a... a ser criticados, ¿no? O sea, autocrítica. Eso es importante. Y después de eso, como yo les digo, escuchad, corregir y avanzad. Todo el tiempo que estés perdiendo en pensar, ¿por qué me ha dicho esto? Me tiene manía, soy lo peor, soy el peor... Todo ese tiempo que pierdes, es tiempo perdido, no te lleva a ninguna parte. Entonces, corrijamos, ¿qué ha pasado? ¿Cómo lo podemos arreglar? ¿Qué ha... qué... qué... Leyendo tu libro, me vino a la mente una frase que decía, deja de pensar en el trabajo y trabaja. Porque creo que muchas veces estamos dándole más vueltas a lo que tenemos que hacer en vez de hacerlo. Exacto. Pero, ¿qué ocurre cuando no sale? Cuando te esfuerzas lo más posible, vas a casting y no, no encajas, no sale, no sale y... O te dedicas a otra cosa. ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué consejo de hacer? Bueno, hay básicamente... hay gente que puede bailar y gente que no puede bailar. Igual que hay gente que puede ser empresaria y gente que no puede ser empresaria. Entonces, lo que hay que saber también es dónde está nuestro futuro. Yo puedo tener la ilusión de cantar y soy lo peor. Pero suponiendo que, claro, suponiendo que sabes bailar y que se te da bien, pero aún así es mucha la competencia y no sale, ¿me estás diciendo que todos los que sí saben y se lo trabajan mucho al final sí o sí van a conseguirlo? Yo creo que sí lo consiguen. Yo creo que sí. Es esperanzador, eso está bien. Sí, no, 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 yo creo que sí, porque no siempre quieren las mismas cosas en los castings. Los castings son muy duros. Un día quieren pelirrojos y otro día quieren morenos. Y otro día quieren a alguien que sea simpático y otro día quieren a alguien que llore o que baile y exprese. Entonces, claro que sí, el trabajo tiene resultados y yo estoy convencida de ello. O sea, yo estoy aquí gracias a un trabajo y mi vida empezó como una bailarina y fui recorriendo, subiendo muchas escaleras y abriendo puertas y otras las tenía que cerrar. Y simplemente hay que ser realista, pero seguir trabajando, por supuesto. Muy bien. Lo que no hay es que tener una... o sea, no hay que ser desmedidos, no hay que exigirse a unos niveles en los que acabemos muertos, ¿sabes? Hay que saber exigirse y hay que saber disfrutar de lo que hemos hecho. Y conocer tus límites propios. Y sobre todo, yo puedo no llegar a conseguir este trabajo, pero he llegado a ser de los cuatro últimos. Para mí eso ya es una satisfacción, ya es un éxito. Claro, la ambición buena hasta un punto. Hasta un punto, o sea, no se puede ser exigirnos hasta el límite que acabemos con nosotros. Hay que saber valorar todo lo que vamos consiguiendo. Bueno, hola Patricia Mateo, que es alumna de cuarto de periodismo y quería hacerte una pregunta. ¡Guau! Hola Patricia, a ver qué... Quería saber si una parte del éxito de fama puede ser que vosotros le metéis mucha caña a los alumnos y, por ejemplo, te igual no tanto y que por eso está más en los pies de la tierra y igual triunfa más por eso también. Porque no tenéis ningún problema en decir... O sea, y... Se está llevando malos, sois malos. Bueno, yo soy de la opinión de que hay que decir las cosas claras, sin hacer daño, o sea, con cariño. Pero hay veces que hay que decir las cosas serios y de una manera contundente. No nos vamos a andar por las ramas. A mí no me tiembla la mano a la hora de nominar a alguien si no ha trabajado. Porque cuando salgas a la calle no van a tener mucho miramiento. O sea, si tú no has hecho algo vas a ir fuera de un trabajo. Entonces, para mí el éxito de fama puede ser eso, que estamos dando a entender que hay unos valores que están un poco perdidos, ¿no? Como es la disciplina, como es el trabajo, como es el respeto a los profesores, el respeto a una profesión. Creo que puede ser ese el éxito. Y sobre todo que somos muy blancos, que nosotros no jugamos... No sé, no... Yo todo lo enfoco hacia algo muy positivo, hacia conseguir que puedan vivir, que sean profesionales. Todo lo demás no me importa. Existe, porque tiene que estar ahí, pero todo lo demás no me importa. Yo no veo vídeos, como dicen ellos. De hecho, hasta... A mí me gusta que ellos me cuenten las cosas porque lo recibo de otra manera.